Hola, hola familia, espero que se encuentren muy bien por acá de este lado. Me presento, yo soy Yamirei y este canal es Yamirei Vlogs. Bueno, familias, bienvenido a un videito más. Hoy amanecimos con toda la actitud del mundo. Como bien, acá te están viendo, tengo esa cama hecho un tiradero. Tengo que recoger esa cama. Quiero organizar un poco lo que es la sala ahí abajo porque quiero empezar a hacer mi videito adornando mi sala. Ah, y además, quiero hacer unas manualidades que espero que me salgan bien. No soy muy buena en esto, pero bueno, el intento lo vamos a hacer, mis amores. Vamos a organizar todo esto aquí. Y bueno, como vieron, ya desayuné. Ya tenemos los ánimos a pie del 100 al 100. Y bueno, vamos a empezar nuestro video del día de hoy, mi gente bella. ¡Gracias! 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 Voy a sacar esas maletas que tengo ahí porque en una de ellas tengo lo que es el mantel de navidad de abajo de la mesa del comedor. Pero no me acuerdo si esta ropa, mis amores, es para planchar. Esta que tengo aquí. Y ya se me juntó, miren esto, todo lo que tengo que planchar. ¡Ay Dios! Pero bueno, eso en cualquier momento, lo hago y rápido lo saco. Miren, acá tengo estas dos maletas, esta y esta de acá. No me acuerdo, voy a abrir primero esta, si es en esta o en la otra donde tengo el mantel. Pero bueno, vamos a empezar por abrir esta. Esta no está muy bien. Es en la roja. Sí, miren, ya la encontré y me encontré esta también, que esta se pone en la puerta. Esta, esta la pongo en la puerta del baño de ahí abajo y miren, si encontré la, el mantel. Nada más, que lo voy a lavar. Miren que bonito, si se alcanza a ver, yo creo que sí. Nada más, mis amores, que la voy a lavar porque, como está ahí guardado, pues sí huele a guardado. Bueno, vámonos para abajo, mis chicas, para la sala. Miren, tengo un arbolito aquí, chiquito, en esta mesita de vidrio, que quiero adornarlo. Pero, me sobraron unos muñequitos ahí abajo, que a lo mejor ese es el que les voy a poner. Miren, o en los cohetes. Miren, mis amores. Vean, este es el arbolito. Está chiquito. Pero bueno, quise ponerlo ahí en la mesita para adornar algo aquí en el, en lo que es el pasillo. Le voy a poner unos muñequitos que tengo ahí abajo, para que no se vea así tan, tan solito. Entonces, no sé si tengo luces. Creo que sí tengo unas luces chiquitas, que compré el año pasado, que a lo mejor se los pongo. Es de pila. Entonces, bueno, vámonos ahí abajo a la sala. ¡Gracias! 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 Bueno, familia, por acá ya es la hora de comer. Miren, aquí tengo bistecitos en salsa con papita. Acá tengo arroz que también acabo de hacer. Y acá tengo papitas fritas. ¡Gracias! Pero, mis amores, a mí se me antojó un bistecito así nada más fritito encebollado que a nosotros los cubanos nos gusta mucho así el bistec. Entonces, es lo que voy a comer yo. Nada más el arroz blanco con el bistecito y las papitas fritas, mi gente. En el refrigerador tengo frijoles que hice ayer, pero la verdad no se me antoja. Se me antoja nada más así solito. Y bueno, aprovecho mi familia hermosa si están comiendo algo en este instante. Bueno, familia, como dicen por ahí, barriga llena corazón contento. Vamos a empezar con nuestra manualidad. Miren, quiero poner, voy a poner esta noche buena aquí. Pero quiero ponerle una esponjita de esta espuma como esta aquí a los lados. Quiero cortarlo para que esto no se mueva así, miren. ¿Ven? Y en cada esponjita de los lados que ponga quiero pegarle una esfera, una dorada y una moradita. Así que bueno, familia, vamos a empezarle. También quiero hacer, ¿se acuerdan de este barquito que lo pintamos de blanco? También le quiero poner una esponjita aquí en el fondo y pegarle este nacimiento chiquito que tengo. ¿Ven? Y ponerle también unas eferitas de diferentes colores. Aquí sí vamos a estar utilizando el rojo, el dorado y a ver si me queda morado. Si no, pues nada más estaremos utilizando el dorado y el rojo. Tengo también aquí unos limpia pipa. A ver para qué nos sirve. A ver si lo podemos poner así como adornito. Pero bueno, vamos a empezarle a ver cómo... Ya como les dije, yo no soy buena en esto, pero el intento lo vamos a hacer, chicas. Así que manos a la obra. Miren, lo vamos a estar pegando con este silicón frío. Ajá, con este silicón frío lo vamos a estar pegando. Miren, lo vamos a estar pegando con este silicón frío lo vamos a estar pegando con este silicón frío lo vamos a estar pegando. El próximo botón frío lo vamos a hacer pegando con este silicón frío lo vamos a hacer pegando con este silicón frío lo vamos a hacer pegando con este silicón frío lo vamos a hacer pegando con este silicón. ¡Has pedido de la agujita lo vamos a ver el colorado! ¡Miren! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahora lo que quiero hacer aquí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bendiga y bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.